Aquí va para mi papá, el jefe de los Sánchez de aquí, Big Sánchez, su canción y dice... El vino y la parranda, me tienen por el suelo, yo lo doy por experiencia, pero no me importa un cuerno, si te amo es porque quiero, pues que le voy a hacer, soy joven, soy soltero, y busco a una mujer. Al fin que a mí me gusta, darle vuelo a la hilacha, y toque los mariachis, arriba y semillata, arriba y semillata, y dígame que sí, olvide lo pasado, que ahora me tiene a mí. Soltera, divorciada, para mí la misma hora, más que sean solita, es por la verdad. Me gustan las guerreras, también quiero a las buenas, a ver si así me encuentro, alguna que me quiera, si no quiere y me voy a, entonces la moneda, al fin de todos modos, para mí cualquiera es buena. Soltera, divorciada, para mí la misma hora, más que sean solita, es por la verdad.